Muchas gracias a la prensa por estar acá. Quiero referirme y desmentir categóricamente todo lo que se ha estado especulando en relación a mi ausencia a dos sesiones del Consejo. Es la segunda vez que pido permiso por escrito y es la segunda vez que ahora me van a sancionar inclusive con un día de falta. Quiero decirles a quienes han estado circulando, lo conocen todos en las redes sociales, algunas noticias falsas, mentiras por supuesto. Quiero decir que el lunes mi persona no ha estado detenida en ningún lugar. El día sábado, el día sábado 18 de agosto, como se ve aquí en mi pasaporte, este es mi pasaporte, el día sábado 18 de agosto he ingresado al Brasil, a Sao Paulo y he retornado de Sao Paulo el día 22 de agosto, el día de ayer, y es el mismo día que he hecho mi ingreso a Bolivia a través del aeropuerto de Virubiru. Aquí están mis comprobantes de embarque para hacer este viaje utilizado las líneas aéreas brasileras de la empresa compañía Gol. También tengo mis vacunas, tengo otros comprobantes, tengo aquí también los pasajes que coinciden con mi pasaporte. El día sábado 18 de agosto, Santa Cruz, Virubiru, Sao Paulo a Guarullos y de Sao Paulo el día 22, de Sao Paulo a Santa Cruz mi retorno. Es decir que el vikingo ha estado trabajando y eso parece que les preocupa a muchos. Yo me he divertido con los mensajes que he visto en redes sociales, en algunos medios de comunicación también. Quiero informar a la población que luego que ordenemos y hagamos un resumen de todo lo que hemos ido a ver al Brasil. Seguramente el día lunes vamos a estar a conocer, hemos traído imágenes, videos, hasta muestras de agua hemos traído. Hemos ido a conocer plantas de tratamiento de residuos sólidos en el río Onza y en la ribera del río Ajudas. Ahí hemos estado en estos dos lugares, en Sao Paulo también. Hemos visto cómo se genera energía eléctrica a partir del biogás. Hemos visto una de las plantas más grandes del mundo que genera 30 megawatts a partir del biogás. Hemos visto también que en plantas de tratamiento de aguas residuales, a la salida de las aguas ya una vez tratadas, hay una pecera de más de 10 mil litros donde se crían peces. Todo esto hemos podido ver buscando soluciones al barrancho, porque al parecer la alcaldesa, ni el supervisor, ni algunas autoridades no le están dando la debida importancia a lo que es la construcción de la planta de tratamiento de al barrancho. Las plantas que hemos ido a ver son de características similares en población a Cochabamba. Y me extraña ver ahí un senador en las redes sociales, Arturo Murillo, a quien en las redes sociales le conocen como el bolas, ¿no? Realmente es como dicen, porque realmente cada opinión, cada cosa que publica es una vergüenza que un senador se dedique a estas cosas. Ni mis hijas, ni mi hija menor que es una niña se dedica a estas cosas, no es tan ingenuo como este senador. Es una vergüenza. Pero bueno, respetamos también, por algo lo hará. Lo cierto es que nosotros hemos estado en Sao Paulo, hemos estado también en Santa Cruz, y lo bueno de todo esto es que hay un compromiso firme de que a solo el envío de un email de la alcaldesa pueden venir ingenieros, no que hacen proyectos, sino que operan plantas de tratamiento en este momento en Brasil, hace 12, hace 18 años, con buenos resultados, con un eficiente control de olores, o un aprovechamiento de gas, o un aprovechamiento de los lodos, que es lo que necesita Albarrancho. Esto vamos a pedir una reunión con la alcaldesa, con todos sus técnicos para explicar, y también nos hemos comprometido con los vecinos de Albarrancho a que esta visita que hemos hecho tanto a Santa Cruz como a Sao Paulo y a Belo Horizonte también, vamos a poder socializar con ellos para que se mejore el proyecto. Si Cochabamba va a invertir más de 100 millones de bolivianos, se requiere que se invierta bien, y no que se desperdicie el dinero como se pretende hacer en este proyecto que se ha aprobado. ¿Por qué no desmintió esto a través de su país o también una vez que no conocimos? Así es, en realidad una vez que uno viaja, sobre todo al exterior, no tiene servicio de datos, pues apenas hay datos cuando uno está en un restaurante o a veces en un hotel donde tienen este servicio. Sin embargo, con algunos periodistas, medios de comunicación, me he estado comunicando, que me han preguntado acerca de una fotografía que estaba circulando, y sí, yo les he dicho que era una foto del 10 de enero exactamente del 2016, al día siguiente, de que sufriera yo el accidente de tránsito que prácticamente todos conocen. Y a esa foto le han puesto una foto de tres chicas, que seguro deben ser sus amigas, de Arturo Murillo, yo no sé cómo han logrado hacer esa foto. Y claro, a menos que el tránsito se haya convertido en lenocinio, entonces debe corresponder, me imagino, a lo que afirma este senador. Es una vergüenza todo esto que se hace. Pero bueno, en fin, así ha sido la política, nosotros estamos trabajando, estamos buscando soluciones para el barrancho, vamos a hacer conocer todos estos materiales, videos, incluso muestras de agua, nos hemos traído estas plantas de tratamiento, y vamos a hacer conocer, y también, por supuesto, esa intención de quienes operan estas plantas, de poder venir a Cochamba, revisar el proyecto actual, acompañar el proyecto de construcción, y también en la puesta en marcha de lo que vendría a ser la planta de albarrancho. ¿Cuántas plantas se visitan? Cuatro plantas de tratamiento, y también gracias a unos amigos que trabajan allá en industrias grandes, hemos podido conocer la planta de energía a partir del biogás, de la basura, se genera energía eléctrica, más de 30 megawatts generan, la planta que está en Sao Paulo, que trata 14 mil toneladas de basura al día, es decir, Cochabamba ni siquiera el 5% de esa cantidad de basura trata, hemos podido ver, ellos también están dispuestos a cooperar, hemos tenido bastante tiempo en este lugar, incluso para hablar hasta temas políticos y particularidades de la alcaldía de Cochabamba. ¿Cuándo va a presentar ese informe con la empresa? No, no tengo que presentar el informe a nadie, nosotros hemos hecho, ojalá tomen el ejemplo todos del vikingo, he viajado con mi dinero, más de 1500 dólares he gastado, en ir a buscar soluciones al barrancho, y además de gastar nuestro dinero, de nuestro sueldo, ahora dicen que me van a sancionar con un día, como cuando fui a ver los hospitales en La Paz, parece que les molesta que vaya a ver y que venga a informar a Cochabamba, voy a pedir una entrevista con la alcaldesa para transmitirle todo esto que iba a ver, y para darle los teléfonos, correos, de las personas que están dispuestas a venir a ayudar, a que este proyecto de al barrancho se haga de buena manera. Ojalá que le hagan memes también, y ojalá que hagan el mismo seguimiento a los cuatro que le aconsejaron, a los que están yendo a Punta del Este, el destino turístico más caro de Sudamérica, uno de los más caros, donde gente millonaria vive en ese lugar, en Punta del Este de Uruguay, pero seguramente ahí les van a felicitar en vez de hacerles memes. Pero bueno, así ha venido la política, nosotros estamos trabajando por Cochabamba, y en su momento vamos a hacer conocer también todo este material que hemos traído, fundamentalmente para los vecinos, y para quienes están a cargo de la construcción, la supervisión y la fiscalización de al barrancho. Recordemos que el supervisor de al barrancho va a cobrar más de cuatro millones de bolivianos por supervisar, y no tiene ni idea de lo que va a significar esta inversión que se va a hacer en al barrancho. Mínimamente él debería ir a ver, debería contratar a estos ingenieros para que lo asesoren bien en la revisión y en la implementación del proyecto. ¡Se va la segunda!